Bragueri. La apertura para Balbi. Se va adelantando el Granate en esta producción integral de fútbol para todos. Este es el fútbol grande de la Argentina. 0 a 0 la luz y estudiantes. Atención por reclamar el pase Camoranesi. Hay una escala en Carranza. Se enoja Mauro que estaba libre. Pelota que hace escala en la posición de Araujo. Se abre Camoranesi. Sale para tomar por allí el Rayo Fernández. Con la pelota sigue Araujo. Araujo con Romero. Romero asediado, rodeado, pierde. González. Carbonero. Levantaba a Carbonero. El golpe de cabeza era de Bragueri. Aquí está Araujo. Saca el Araujo que está Camoranesi. Ahí está. Muchas gracias. Sale para tomar Liberbia. Atención. Sigue Camoranesi para tirar centro. Entra Regueiro. Diene Iberbia y escorne. Tiro de esquina que le pertenece a Lanús. Regueiro izquierdo ya está en el área. Sigue hablando izquierdo con Camoranesi algo. El centro que se va a venir. Atención con Friessler. Se mete Regueiro. El centro vendrá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pelota pasada de bar. Regueiro. Golazo. Gol. ¿Qué más? El gol. Gol. ¿Qué más? Golazo. Gol. Gol. De Lanús. Golón. Golón de Super Mario. Regueiro. Le metió en un ángulo el Monteviriano. Gana Lanús. 1 a 0 sobre Estudiantes. Qué golazo de Regueiro. Vean esto. Se desmarca Regueiro. Está solo. De aire. Tremendo zurdazo. Tremendo lo de Regueiro. Que tira además el mérito de haberse fabricado el espacio. Evidentemente la jugada estaba preparada porque Carranza hizo una seña antes de enviar el centro.